Me quiero, me quiero, me quiero ¡Vuelta el guaro! ¡Ya! ¡Apúrate, por favor! ¡Cóllate, cóllate! ¡Se está acabando la cerveza! ¡Y el guaro! ¡Quiero seguir bebiendo ron! ¡Hasta la última, por favor! ¡Qué estrellón, ¿verdad? ¡Qué buena, buena la vena! Aldo la está botando, derramándola, estrellándola ¡Pá, can, 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 can! ¿Cómo usted cayó? Compadre, ¿cómo está? Buenas noches Bien, mi hermano, bienvenido Bien elegante, ¿verdad? Como cada noche, gracias a Jorge Jaimes ¿Cómo es que se llaman? Jorge Jaimes Vas a tener que contactarme con ellos para... Por supuesto, ahora para el verano Yo soy simpaticón, pero ya usted me está... Eso no me está gustando Un saquito de eso, así que no se quedaría así de bonito, mi amor Usted tiene su gracia y esto va a ser un toque difícil ¿Oíste lo que te acaban de decir? Diplomáticamente, que tienes tu gracia Belleza extremisísima Al fin alguien que entiende esto La producción de ella hoy, ¿no? Adrián, o sea, sí hermano, tú una belleza hoy Mentira ¿Qué te diga? Tercer... Contento, contento Porque ya somos internacionales, compadre Mentira Señores, nos acaban de llegar cuatro cajas de vino directamente de Chile Sí, señor Sí Que no lo escuche Juan Carlos Tapia porque le pide un solcito de vino Sí, 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 padre Él es catador de vino Él es catador de vino Él es catador de vino Ah, bueno Entonces Arranca la carrera de una vez, paparroso A ver Arrancamos, muchachos, porque me comenta Señora de la patufla rosada con oreja de conejo ¿Qué? 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 Tremendo problema ¿Qué? ¿Qué? Tremendo problema tiene el gobierno con esto del aumento a los técnicos Pues sí Porque ahora los médicos internos se dieron cuenta ¿De qué? Tremendo enfermera Dios De una enfermera gana igual que ellos Y parece que ya pusieron el grito al cielo de una vez ¿Y cómo fue el grito? Prepárense porque vientos de guerra es lo que stopian Oye, te imaginas, ¿no? La enfermera, el talonario Ah, papá Igualito Igualito, así es No crees que queremos que el menosprecio No, no, no Sino que los médicos tienen su tarifa, su salario, su cosa Y acá Digo, cuando empiezan no hay muchas cosas tampoco Bueno, digo, yo no quería decirlo porque cobro lo mismo que Jaramillo Exacto Sin ponerse bravo Sin ponerse bravo porque Limpio estamos Sí Claro Mentira Yo cobro lo mismo que tú y es un billetón No hay nada de eso No voy a verte inventando Entonces no cobramos lo mismo Yo cobro lo mismo Tenía una casa de tres pisos Dos pisos y un piso para abajo Son tres Uy, te toco en tres pisos Ey, hablando de gobierno ¿Qué? Me dicen ¿Qué? Que después de las declaraciones que diera Bobby Iceman Donde catalogó al gobierno de Varela Como la gran decepción Oye, al presi B Le dio Le dio Le dolió la cosa Le llegó, hermano Al alma Está más sentido, te digan ¿Cómo? Sentido Así que Cuidado con eso Porque ¿Cómo? Sentido Sentido Se acabó la serie Y me herita Quido sentido No, hermano No, hermano Me envío con eso Porque del amor al odio Hay un solo paso, muchachos Sí, señor ¿Cómo va a decir su odio ahí, man? Esa altura se pasa rápido Tanta repugia Que hicieron allá en Coronado Y vaina Oye El hotel Bueno, bro No es vida por bus Dicen ¿Qué? Que la ambición De un diputado Del este ¿De dónde? Del ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿De cuál? Del este Ajá Es tan grande Que con la creación Del Distrito Especial De Panamá Ajá Este es para controlar El municipio Ajá Y así El billete De la descentralización ¿Qué te parece? Qué barbaridad Qué barbaridad Lo que va a caer ahí Pele a la Bali Pele a la 있다고 Pele a la 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 Ey me cuentan que En el cambio democrático están pintándose de guerra muchachos y eso con eso de la suspensión de las elecciones un palacos ataque imagínense que van a salir la comisión de diputados que van para miami y que van a poner sus peñas también y que no reconocen alma de todas maneras en el canal de tumba muerto en tu amor de un canal bueno cerca del que era lirreintel la universidad por la crítica la universidad a la chumba hacia atlantito por guarumal cuento 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 de donde venimos pero que barbaridad soto soto me la estas perdiendo no 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 fuera pero es que esta ingron fuera la camara no tenia el tiro bien en verdad es control no pero otra camara es mira eso no es sosa bueno ayer tumba muerto que que ya despues que se rucharon digo este después que renuncio al profe mentira Que que te digo Adriancito Parece que se va otra presentadora No puede ser Oye porque ni pa' fines de semana Le dan chance de leer a la otra Y no es porque no sabe leer Por eso no No, por eso no Voy a hacer que va así sin leer Yo la voy a traer pa' acá un día Pa' que ustedes la sepan quien es La voy a poner a bailar hasta plena Que me va a poner el compa ahí arriba A leer acá A leer acá A leer acá A leer acá Ey ven acá Ricardo ¿Qué? Me enteré de una cuestión que estaba conversando casualmente con paparazzi No me deja mentir De unos 19 estudiantes de la facultad de arquitectura Que dejaron encerrados en el taller Sí señor ¿De la Universidad de Panamá? ¿Cómo va a ser? ¿Eh? ¿Maparazzi? Oye es que lo que pasa es que parece que el seguridad quería ir pa'lante Y cerró puertas y todo Y había pelado estudiantes y haciendo cuestión Y se quedaron enterrados Atención Allá están oliendo pintura Allá sucedió Sí señor Están enterrados ahorita Yo me imagino que a veces tramparon esa puerta Si ya tienen que ir a sacarlos de ahí Sí así que Eso ya pasó Eso fue ayer No eso fue en antes 18 estudiantes Espérate y ya lo sacaron de allá Esperemos que sí No pero es que hermano Los seguridad la están votando Escucha hasta antes de No tengo varias Pero te voy a tirar esta Hermano Un seguridad ya en la asamblea Hermano Si ustedes van a hacer una Y van a acatar el problema en la asamblea Que si la droga Que si no sé qué Que revisa A chequear O sea tiene que poner una persona ¿Verdad? Experimentada Capacitada Capacitada No hizo el mofle ¿Cómo se abre el magisterio? A lo profundo No 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 Dígale que no es el maletero Aquí no es el maletero Oye si el montaje no tiene carros Por lo menos le dé un curso Para saber como se abre Mira yo estoy seguro Para la defensa de él Yo estoy seguro Pati Que él está con aparatito Dica Muchan 200 el aparatos para que no es que estos son un espejito para ver si los carros están dañados están botando aceite que que te digo el maletero el maletero la del maletero no te vayas lo abrí y le pegó en la cara maletero al revés yo no quería decir esa cacha es un maletero en un sedán dije ok pues como donde se abre con un ojo plata y me fui por aquí